Un empresario extranjero denunció que el director de Medio Ambiente de San Cristóbal lo maltrata y viola sus derechos, apresándolo y sin justificación. No le venimos a quitar al gobierno, traemos aquí fajado y aquí encontramos todos los obstáculos del mundo. Grupo de personas que lo que hacen es aprovecharse, porque quizá no ven indefensos, porque quizá muchas personas que están aquí sentados atracándolos, abusando de todo el mundo, de todas aquellas personas que quieren poner un pequeño negocio, encuentran todos los obstáculos. Si el país lo que necesita es empleo y gente que venga a invertir en este país, porque el país necesita la oportunidad y necesitamos echar nuestro país para adelante. El país está mal, sí, muchas delincuencias, sí, lo sabemos, pero el país debe ser nuestro país y debemos sacar hacia adelante y es con el esfuerzo de todo. Este grupo de bandidos y ladrones que hay en este país no se van a seguir apoderando de nuestro país. Muchos somos muchos, muchos malos porque también habemos buenos y los buenos podemos luchar contra todo lo malo. Y no me voy a dejar quitar lo mío, porque este grupo de bandidos lo que quieren es robarme.